Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar cómo debatir objeciones en tu negocio multinivel y la respuesta es que lo último que debes de hacer es debatir objeciones en tu negocio multinivel y te voy a dar cinco razones por las cuales tú no lo debes de hacer. La primera es que tu nivel de autoestima baja, es decir, en el momento en el que tú comienzas a debatir objeciones tu autoestima comienza a bajar, tu autoestima comienza a decaer, tú comienzas a sentirte inseguro al hacer tu negocio multinivel y tu prospecto lo detecta, que es lo peor de todo y lo más grave de todo que tu prospecto lo detecta, porque tú comienzas a sentirte inseguro en el momento en el que tú le debates las objeciones y las más comunes son el no tener el tiempo y no tener el dinero. La segunda razón por la que tú no debes debatir objeciones es que tú estás rogándole a tu prospecto o en el momento en el que tú comienzas a debatir objeciones, tú estás rogándole a tu prospecto para que entre a tu negocio multinivel y si tú has visto ya mi entrenamiento, sabes muy muy bien que al aplicar marketing de atracción, al aplicar técnicas de marketing online, tú ya no tienes por qué estarle rogando a nadie y en el momento en el que tú entras en una discusión de debatir objeciones, tú estás comenzando a rogarle a tu prospecto para que entre a tu negocio multinivel. La razón número tres de por qué no debes debatir objeciones es porque tú le estás cediendo el poder a tu prospecto en el momento en el que tú estás tratando de convencerlo para que tenga el dinero, para que encuentre el tiempo, tú estás cediéndole el poder a tu prospecto y el prospecto lo sabe y el prospecto lo recibe ese mensaje y en ese instante es cuando tu prospecto se siente más fuerte y él sabe que tiene el poder y él sabe que tú necesitas de él para que tú puedas hacer crecer tu negocio multinivel y en ese momento tú perdes toda fuerza, te sientes débil porque estás discutiéndole a ese prospecto, estás pidiéndole y estás tratando de convencerle de que encuentra la forma para encontrar el tiempo y el dinero de entrar a tu negocio multinivel y definitivamente esa no es la forma de hacer el negocio. La razón número cuatro es que en el momento en el que tú comienzas a debatir con tu prospecto, tú entras en una discusión, terminas en una discusión y terminas enfrentándote con tu prospecto y eso definitivamente no es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es que nuestro prospecto si va a ser nuestro socio, sea nuestro amigo, sea una persona que nos tenga confianza y que le tengamos confianza y cuando nosotros entramos en esa discusión, nuestro nivel de estrés sube también, la discusión se comienza a acalorar y puede terminar hasta en enojos y eso es lo que nosotros no estamos buscando en nuestro negocio, nosotros estamos buscando gente que realmente quiera hacer el negocio y no tenemos por qué estar entrando en esa serie de discusiones. Y la quinta razón por la que tú no debes estar debatiendo objeciones es porque si tú encontraste las soluciones para entrar a tu oportunidad de negocio, si tú encontraste la forma de poder tener el dinero, de poder encontrarte el tiempo de poder hacer tu negocio, tú no tienes por qué estar debatiéndole a la otra persona que lo tiene que hacer, que tiene que encontrar el dinero, que tiene que encontrar el tiempo. Pero, ojo, es muy importante lo que te voy a decir a continuación, si la persona realmente está interesada, si tiene un interés genuino en entrar en el negocio y tú encuentras que tiene una objeción real, ahí lo que puedes hacer es ayudarla a encontrar la solución y si esa persona lo hace, seguimos con él, si no lo hace simplemente, sabes que cuando tengas el tiempo y cuando tengas el dinero, hablamos, mientras tengo otras cosas que hacer, tengo una junta, tengo que hablar con otros prospectos, y él se va a dar cuenta de que tú no necesitas de él para hacer crecer tu negocio. Entonces, es muy importante también que si encuentres una objeción real en tu prospecto, le ayudas a encontrar esa solución y si él lo hace, si él hace todo lo posible, o más bien lo hace para poder entrar al negocio, seguimos con esa persona y le ayudamos a encontrar las soluciones de acuerdo a nuestra experiencia. ¿Y qué hacer para evitar estar entrando en debates de objeciones? Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar a las personas correctas y a las personas adecuadas. En el momento en el que encontramos a las personas correctas y adecuadas, nos vamos a evitar muchísimo estar debatiendo objeciones y nos vamos a evitar muchísimo encontrarnos personas que nos ponen, llamémosle también pretextos, ya no son solo objeciones, sino pretextos de no querer entrar al negocio. Para poder encontrar a las personas adecuadas y las personas correctas, necesitamos aplicar técnicas de marketing, técnicas de marketing de atracción. Y te recomiendo muchísimo, si no lo has hecho, que tomes mi curso, que es totalmente gratis para que tú aprendas a hacer tu negocio multinivel de una manera profesional y no tengas que estar arrojando a nadie y estarte evitando este tipo de objeciones que son las más comunes, el tiempo y el dinero. Así que, pues bueno, es todo por el día de hoy en este video. Espero te haya gustado mucho, pero sobre todo ayudado para tu negocio multinivel. Y me gustaría también muchísimo que dejes tus comentarios abajo de este video para que yo sepa acerca de lo que te gusta, de lo que no te gusta y estemos en constante comunicación. Fue un gusto para mí estar contigo el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!